Una de las cosas simpáticas que tiene este camión, que está equipado con una transmisión Allison, es la revisión de sus niveles de aceite a través del mismo panel de control de la transmisión. Y eso se logra apretando en forma simultánea la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo. Cuando yo apreto la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo, ojo, eso sí, siempre con un motor en funcionamiento. Entonces, cuando yo apreto la flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, en forma simultánea, me va a mostrar el nivel de aceite de la transmisión. Para hacer esa medición requiere ciertas características, RPM, posición neutral, entre otras, y que la temperatura también de funcionamiento esté en óptimas condiciones. Si está bajo, te lo va a decir. Si el nivel está correcto, voy a decir como nivel de aceite OK. Si es que falta aceite, va a decir que le falta aceite, la cantidad de litros que le faltan, y si está sobrepasado, también te va a mostrar si es que estuviese sobrepasado. Simplemente aprieto la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo en forma simultánea. Y el nivel de aceite me va a mostrar acá. Como ustedes lo ven, aceite, la transmisión en nivel está OK, en óptimas condiciones. Si aprieto por segunda vez los mismos dos botones, me va a mostrar el estado del aceite. Cuánto porcentaje de vida útil le queda al aceite. El 99% está prácticamente nuevo.